Muy bienvenida a Itana, a FM Like, un placer estar hablando con vos, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues muy bien, muy bien, me he espiado aquí de promo y también merendando, estaba merendando leche con galletas Muy bien, qué rico Sí, sí, pero muy bien ¿Cómo venís pasando esta cuarentena? ¿Cómo viene la situación allá en España? ¿Cómo están? Muy bien, no, te tengo que decir que obviamente la situación en España y en sí en el mundo es bastante, pues, terrible Bueno, no voy a ir tampoco a dramatizar, sí que es verdad que, bueno, que está mal la cosa Pero yo individualmente, pues, sería bastante desagradecida si dijera que no estoy bien Porque, bueno, yo puedo teletrabajar, puedo componer, entonces, estoy bien ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien, acá, desde Buenos Aires también, viste, igual que en el resto del mundo, como vos decías, reciben La vamos llevando como podemos, pero también agradecidos con la suerte de poder seguir trabajando De poder tener la posibilidad que esta cuarentena nos agarró en una era digital en la que podemos comunicarnos de esta forma Esto está buenísimo, me encanta tu canción Enemigos con los chicos de Rake, la verdad que está buenísima Quiero saber cómo surgió la idea de sumarlos a ellos a la canción Pues, si te soy completamente sincera, yo los conocí hace ya como un año y sabíamos que queríamos hacer una canción juntos Y nada, yo escribí una canción en abril, sabía que le faltaba algo, se la pasé a Rake y aceptaron Fue así de fácil, la verdad, les gustó y pues muy bien Y encima, me gustó mucho el video también, la onda del video anime, donde vos estás ahí como una superhéroe ¿Cómo es trabajar un videoclip cuando no estás vos trabajando de forma presencial? Que no es que estás ahí, que te maquillan, que estás ahí actuando, puede ser Pero sí que estás presente desde una forma más artística, digamos ¿Cómo se ocurrió esa idea de hacerlo de forma animada? Se nos ocurrió esta idea porque básicamente era una alternativa de un videoclip que íbamos a hacer presencialmente Pero finalmente no se pudo hacer Entonces se nos ocurrió la idea de hacer el videoclip de animación La verdad es que, claro, no es lo mismo, pero te van pasando las fases del videoclip, te las pasan todas Te pasan los bocetos, luego para poner el color, absolutamente todo Entonces no nos viene como de nuevo, de sorpresa, no, la verdad es que no No, la verdad es que el video quedó genial Me imagino que, bueno, capaz cuando todo esto pase se puede hacer algún videíto así presencial O bueno, después nos vamos a escuchar cantando el tema juntos en vivo, eso esperemos El año pasado lanzaste tu disco Spoiler, que también está muy bueno En estos dos días de cuarentena, ¿estás componiendo otras canciones, preparando otro futuro disco? Sí, de hecho ya he terminado mi segundo disco, empecé en enero porque me fui a Los Ángeles a producir Pero en esta cuarentena ya he terminado todas las canciones Es un disco con un género completamente diferente y a finales de año saldrá Pero todavía no te puedo contar mucho de ello porque, de verdad que como salga a finales de año Todavía queda bastante Está bien, no me puedes contar mucho, pero tirarme así alguna pista, capaz otra colaboración Además de la de Rake, que bueno, que ya la disfrutamos Pero es que es algo tan complejo que ni siquiera la canción de Rake va dentro del disco Ni las canciones que saque este verano van a ir dentro del disco Son otra cosa, es un concepto como... Es otra cosa Diferente, sí, ya lo veréis, no puedo contar mucho Ok, 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 está bien, me copa, me copa la intriga Yo, Aitana, debo confesarte que soy fanática de la canción que tenés con Kelly y el Dandy más Es una canción que realmente cada vez que suena acá en la radio es como que todos empezamos con la parte de Porque te quiero, te quiero, tipo, nos encanta realmente ¿Cómo fue también trabajar con los chicos de Kelly y el Dandy? Bueno, yo son ya como... son mis amigos, sobre todo Mauricio, que es con quien coincido más Porque también Mauricio produce conmigo De hecho él la ha producido, iba a producir mi siguiente disco junto con Andrés Y pues me llevo genial con ellos y fue todo, la verdad, muy fácil, muy fácil No, encima me imagino que también ellos se notan como la buena onda, la buena química que hubo entre ustedes A la hora de trabajar juntos Quiero saber, Aitana, ahora corriéndonos un poco del lado de la música En estos días de cuarentena, más allá de componer Que me contaste que ahora se viene su segundo disco Que está bien, no me podés contar nada, pero bueno, no pasa nada Vamos a guardar ahí la intriga para todos los fans Porque los fans estuvieron preguntando Que decían, quiero saber qué está haciendo Aitana en este tiempo de cuarentena ¿Te copaste con algún artista nuevo que no conocías? ¿Te copaste con alguna serie? ¿Con cocinar? ¿Capaz? ¿Algo que capaz mucho no te gustaba antes? ¿Puede ser y ahora te copaste? Pues la verdad, no He estado componiendo mucho porque para terminar un disco necesitas mucho tiempo Y eso es lo que más he estado haciendo, estoy sincera También he estado dibujando, haciendo un poco de ejercicio, leyendo Sacándome el carnet de conducir, el teórico También las historias Estaba haciendo un poco eso, leyendo Muy bien, muy bien, Aitana, me encanta Te felicito por tu nueva canción junto a los chicos de Rey Y te esperamos cuando todo esto pase Te esperamos acá en la radio para que vengas Y show acá en Buenos Aires también tenemos Muchísimas gracias, de verdad, gracias por esta entrevista Y nada, un saludo muy muy grande a toda la gente de Argentina Un beso grande para vos Gracias Adiós